Gracias a todos ustedes porque están aquí. Ver esta casa llena es un privilegio para nosotros. Nosotros los latinos necesitamos un lugar digno donde podamos fomentar nuestras raíces y nuestra cultura, pero no por orgullo, sino por amor. Es el amor lo que debemos rescatar y eso es lo que hay aquí. Es increíble, es increíble que en este mundo donde la juventud está creciendo, careciendo de valores, tú estés haciendo este tipo de labor, porque estás haciendo patria, estás formando hombres y mujeres, y hombres y mujeres con un cariño a sus raíces y su cultura.